Con motivo del Día Internacional de la Juventud, la Delegación Municipal del Área ha organizado una fiesta que tendrá lugar en la piscina municipal el próximo lunes 12 de agosto y que estará abierta a todos los usuarios de este día de dichas instalaciones. Se llevarán a cabo diferentes actividades como gincanas acuáticas, circuitos de habilidad, juegos refrescantes, bailes y muchas más sorpresas. La fiesta se desarrollará en horario de tarde de 5 a 8 y habrá merienda gratis para los participantes. Recuerden que la piscina municipal tiene aforo limitado.